El mismo día, entre las 8 horas y las 19, en la cabaña 7 del Hotel Mapuche, una persona de sexo masculino que ocupaba una de esas cabañas manifiesta que personas ignoradas en ese rango horario ingresaron al lugar en que se encontraba desocupado en ese momento, o sea que él por razones laborales no se encontraba, y del interior le habían sustraído 12.000 pesos y su documento nacional de identidad.